Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en su revista de Sol a Sol. Quiero presentarles a nuestro siguiente invitado, el doctor Roberto Brenes, presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME, a quien le damos una cordial bienvenida, por supuesto. Qué agradable tenerlo en esta mañana y poder compartir esta información de interés para todos los nicaragüenses y que nos hable sobre el Instituto de Investigación y Desarrollo PYME-IDES. Bueno, así ya con sus siglas. Bienvenido, doctor. Qué gusto. Muchísimas gracias, Ida. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, especialmente en Catán 14, donde me siento como en casa y siempre me he sentido así. Así que muchas gracias por dándonos la oportunidad. Siempre bienvenido. El 26 de octubre, la inauguración ya de IDES y esto viene a coadyugar al desarrollo y al crecimiento de nuestra sociedad. Para que nos explique y nos hable en qué consiste. Claro que sí. Hace aproximadamente dos años la Universidad Central de Nicaragua viene gestando esta idea de abrir una instancia para las PYME, que lleve un elemento muy especial y que es el de investigación y desarrollo PYME para justamente trabajar con este sector que es tan importante en Nicaragua. Son más de 250 mil PYME y siguen creciendo. Entonces surgió esa idea y en este tiempo hemos venido trabajando y con mucho orgullo y gusto vamos a estar lanzándolo a la población nicaragüense y más allá de nuestra frontera el día 26 de octubre a las 10 de la mañana en las oficinas centrales de la Universidad Central de Nicaragua. Esperamos que con este nuevo instrumento que cuenta la PYME vamos a poder fortalecer un poco más ese gremio que necesita tanta ayuda y tanto apoyo. Y es ahí como surge entonces la necesidad de crear el Instituto de Investigación y Desarrollo PYME. Bueno, sí, pero quiero sí hacer énfasis que esto es un proceso de investigación. O sea, no es porque nos dio la gana de abrir un instituto. Es porque en las investigaciones que se hicieron, especialmente a nivel latinoamericano, comenzando con organizaciones de Argentina, Brasil, Ecuador y otros países en Latinoamérica y Centroamérica, nos dimos cuenta de la necesidad de que las PYME se lucraran de la investigación de qué es lo que pasa en los otros países, qué es lo que pasa en la región para que puedan fortalecerse y además de eso crecer. Muchas de ellas van a crecer a medianas grandes empresas, otras no lo van a hacer, pero siempre van a aportar a la economía nicaragüense, a la economía de sus hogares, a la economía de la región también. Y usted habla casualmente en este momento, ¿verdad?, de esa experiencia, de esa retroalimentación que se puede obtener de otros países que están también impulsando el crecimiento o el fortalecimiento de estas PYMES y tenemos casos de éxito con buenas experiencias que se pueden también replicar. Absolutamente. Con las organizaciones que nosotros hemos hablado, especialmente me estoy refiriendo ahorita al caso, por ejemplo, de Argentina y Brasil, donde han habido casos muy exitosos. Ahora, nosotros en el proceso de investigación encontramos dos temas bastante importantes para las PYMES y es que se hizo un estudio, una investigación, que es la que nosotros vamos a exponer como instituto en los próximos meses y es cómo las PYMES pueden volverse proveedoras del Estado y lucrarse de esas compras que todos los gobiernos hacen a nivel nacional e incluso internacional. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Pero para poder llegar a ese lugar, tienen que pasar por un proceso de formalización, de asistencia técnica, un proceso de conocer las reglas del juego, como se dice normalmente. Eso es algo muy importante. Y el segundo tema, que es de investigación también, es el tema de la juventud y emprendedurismo. La juventud, porque es el futuro de nuestros países, de todos los países, donde está la juventud. Veamos aquí, es un gran ejemplo, ¿no? Entonces, la juventud va a aportar el día de mañana con sus empresas, no solamente que estudien, se reciban, tengan un título y vengan a trabajar para una empresa, también pueden desarrollar su propio proyecto. Y eso es un tema que queremos exponerlo en Nicaragua, que ha sido un tema de investigación a nivel latinoamericano. Ahora, la diferencia entre IDES y otras organizaciones también que trabajan con las PIN. Bueno, eso es bien importante, porque tenemos que destacar que nuestro organismo es un instituto de investigación y se basa, todo lo que vamos a hacer, se basa en la investigación de diferentes situaciones que se han dado en otros países, que son las que funcionan especialmente y que son las que van a colaborar y ayudar a las PYMES nicaragüenses para avanzar en este tema. Sin investigación, es bien difícil darse cuenta qué es lo que funciona en otros lados y lo que puede funcionar aquí, lo que podemos adaptar a Nicaragua, porque hay cosas que no son adaptables, otras que sí lo son. Entonces, esa es la mayor diferencia. La mayor diferencia es que nosotros vamos a estar dedicados a la investigación y lógicamente esto nos lleva al desarrollo, porque vamos a acompañar a las PYMES con asistencia técnica y otros servicios que lógicamente son necesarios para alcanzar el desarrollo. Y dentro de esos servicios, ¿cuáles podemos mencionar, doctor? Bueno, uno de los principales, como dije, es todo aquello, no quiero dejar por fuera la investigación, pero también quiero hablar un poco sobre lo que es la inteligencia comercial. Muchas PYMES necesitan conocer qué es lo que tienen que hacer ellos en su empresa, en esto para poder crecer y seguir adelante y no estancarse. Eso se llama un diagnóstico. Nosotros vamos a hacerles un diagnóstico empresarial, vamos a ayudarles en los temas que ellos lo requieran, vamos a darle asistencia técnica. A las empresas un poco más grandes podríamos trabajar con ellas, con lo que es inteligencia comercial. Ellos necesitan conocer ciertos datos para saber si van por el rumbo correcto. ¿Estamos produciendo competitivamente o estamos perdiendo y no nos damos cuenta? Por ejemplo, otras PYMES adolecen de la parte administrativa. ¿Sabemos administrar en nuestro negocio? ¿Estamos produciendo y vendiendo o necesitamos hacer una división? Hay tantos temas, están variados, y lo principal es que nosotros estamos allí para ayudarle en cualquiera de los pasos que necesiten. Lógicamente, cada empresa y cada PYMES tiene necesidad diferente. Así es. Y dentro de esas necesidades, me imagino también ahorita ya con la audiencia que está muy pendiente de esta revista, ¿cómo ser parte de IDES? O sea, ¿cómo contactarlos? Bueno, claro, esto es una pregunta muy buena y a la vez tiene una respuesta muy sencilla. Siendo el Instituto IDES PYMES, un ente autónomo, estamos localizados siempre en el recinto de la Universidad Central de Nicaragua. El centro comercial suma en tres cuadras, digamos, al norte. Tenemos nuestras propias oficinas, tenemos nuestra propia página web, tenemos nuestras redes sociales, tenemos un número de WhatsApp. Todas las personas que estén interesadas en conocer más servicios o cómo obtener servicios, cómo ser parte de IDES PYMES, solamente necesitan enviarnos un mensaje a través de la página web, a través del Facebook, a través de WhatsApp, a través del medio que ellos quieran. Hoy en día, eso es lo que más sobra. Yo creo que es muy fácil y de esa forma, pues, vienen a ser parte de nuestra familia IDES PYMES. Perfecto. La inauguración, entonces, ¿conforma la junta directiva? La junta directiva es muy interesante. La junta directiva la conforma la parte de la misma junta directiva de la UCN, pero aparte de eso, tenemos miembros que son parte de las PYMES. Y el hecho de que tengamos las PYMES es porque, como decimos en Buenicara, ellos saben dónde les chimé el zapato. Y yo creo que de ellos podemos aprender mucho de qué adolecen y qué es lo que necesitamos hacer para que ellos mejoren. Entonces, vamos a tener invitados especiales que van a ser rotativos para que nos den sus insumos, sus ideas. Y esa es la forma en cómo nosotros vamos a tener una junta directiva dinámica y estar enterados de qué es lo que está pasando en el país y de dónde podemos ayudar más. Muchas gracias, doctor Brenes. Definitivamente, pues, bienvenido siempre aquí a la revista de Sola a Sol. Estaremos dando seguimiento al desarrollo, ¿verdad? Y el seguimiento del Instituto de Investigación y Desarrollo PYMES. La inauguración, entonces, 26. 26. Sábado 26 a las 10 de la mañana y los esperamos a todos. Y esperemos que Sola a Sol esté ahí presente. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, les invitamos a que se quede con nosotros esta mañana, porque al otro lado del estudio, Osman Flores nos tiene más información.